Hola, aquí estamos en un audio en el cual, por lo tanto, no vamos a estar aquí, haciendo la review, primeras impresiones o como lo queráis llamar, de Jojo Rabbit, ¿no? Acabo de salir del cine, de ver esta película, y bueno, decir que me ha sorprendido muchísimo. Me esperaba otro tipo de película, ¿vale? Me esperaba una película mucho más de comedia, mucho más de humor, pero ojo con White Titi porque me ha gustado muchísimo la película, de verdad, gente. O sea, me ha sorprendido muchísimo y me esperaba una película totalmente de comedia, ¿no? Pero ha hecho una película seria, porque es una película seria, con tintes de comedia con el personaje que interpreta White Titi, ¿no? Es, pues, Hitler imaginario, ¿no? Pero bueno, tiene tintes de comedia, hay tintes de comedia que me han gustado también mucho, pero en sí la película es una película seria y me ha sorprendido muchísimo y, ostras, es que es muy buena película y me ha gustado, me ha gustado, gente. Muy contento, muy contento y de verdad que me ha sorprendido, me ha sorprendido. Bueno, tengo a mi hermano aquí, por si quiere decir algunas palabras. ¿Qué te ha parecido Jojo Rabbit? Me ha parecido bastante más seria de lo que creía que iba a ser. Sí, sí. Y yo creo que es una sorpresa. Una sorpresa, totalmente, totalmente. Bueno, pues solo quería transmitiros esto, estas primeras impresiones de Jojo Rabbit y Review también, porque no creo que vaya a ser un vídeo dedicado a la Review. A lo mejor sí, no lo sé, ya veremos. Pero bueno, Jojo Rabbit, una película totalmente recomendable de Taika White Titi, me ha sorprendido muchísimo. Así que bueno, ya veremos el trabajo que nos trae en Star Wars en un futuro, ¿no? Nos vemos en un próximo vídeo y chao, chao.